Hola, te doy la bienvenida al espectáculo aéreo. La gigantesca isla Nimbus se encuentra encima del mapa. Puedes saltar para acceder a ella como si atravesaras un espejismo. La isla Nimbus consiste en una isla diurna y otra nocturna. La isla diurna es gigante, cuenta con edificios inmensos y ofrece un campo de visión muy amplio, mientras la isla nocturna está envuelta en niebla. Si te eliminan en la isla por primera vez, tendrás otra oportunidad de saltar y volver a entrar, así que podrás luchar tanto como quieras. Por supuesto, si eres lo suficientemente fuerte como para derrotar a los enemigos de la isla Nimbus, podrás invocar al genio en la lámpara mágica para conseguir increíbles provisiones y una tarjeta de reaparición. No te preocupes si no puedes entrar en la isla Nimbus, ya que te espera una búsqueda del tesoro en el campo de batalla. Sigue las pistas en el mapa del tesoro para buscar cajas y conseguir provisiones adicionales. Al mismo tiempo, aparecerá en el cielo el barco del tesoro celestial. Seguirá una ruta fija y descenderá a tierra en puntos específicos por un periodo de tiempo. Puedes subir a este barco para obtener provisiones y descubrir otras interesantes jugabilidades. Cuando el barco del tesoro celestial llegue a su destino final, quien desbloquee la caja final conseguirá provisiones raras. En el espectáculo aéreo, no te pierdas el nuevo vehículo, la alfombra voladora. Este encantador vehículo te permitirá volar a gran velocidad con tus compañeros y atacar enemigos cuando te estés acercando a tierra. Además, puedes usar el báculo del portal para teletransportarte al campo de batalla o hacer bromas a enemigos y aliados con la granada rítmica. ¿Qué sería del sexto aniversario sin un pastel? Puedes tocar un instrumento para crear un pastel por nuestro sexto aniversario. Participa con tus compañeros para conseguir más recompensas. Si te gustan el deporte y la música, no te puedes perder los desafíos y combates que preparamos en el mapa. Esto incluye la competición de jabalina del genio o tocar melodías con tu arma. ¿Quién sabe? Quizás haya más sorpresas esperándote. En abril habrá cambios muy interesantes en el espectáculo aéreo. Así que no te los pierdas. Winner winner chicken dinner. ¡Hasta la próxima!